El tema que manejamos siempre aquí es de que lo que tú quieras que se haga piñata, un dibujo, lo que tú tengas, aquí lo realizamos en piñata, lo hacemos piñata. Bajo este lema es como piñateros ubicados en la colonia Progreso de Acapulco, dibujan, cortan, arman y visten cientos de piñatas para la venta durante todo el año y en especial para el mes de diciembre con la llegada de las posadas navideñas. Les toma alrededor de 20 minutos vestir una piñata grande de 5 picos y lo primero que se hace es el enchinado del papel y aquí lo más importante es la técnica. Yo llevo vistiendo alrededor de unos 4 años y pues poco a poco entre nosotros mismos que nos damos tips, nos vamos ayudando y fue ahí más o menos cuando fui mejorando la técnica. Yo lo considero más como técnica, buscar qué movimientos queda mejor, qué es lo que se va acoplando mejor. Si bien es conocido, en la Progreso hay más de una docena de piñaterías y aunque el cliente tiene la libertad de comprar donde quiera, es la calidad la que hace que vuelvan al taller Piñatería Progreso. Este mes lo más solicitado han sido las estrellas de 7 picos según nos cuenta el señor Jair Pérez. Este año hemos visto mucha gente que ha venido a hacer sus pedidos, no tan solo a comprar sino a hacer sus pedidos aquí con nosotros. Bueno, como te comentaba la estrella de 7 picos es una de las más vendidas en esta temporada, pero aparte tenemos lo que son las galletas, lo que es el Santa Claus, todas esas figuras son las que más han vendido desde antes de iniciar diciembre y ya se estaban vendiendo. Cada pico de estas estrellas representa un pecado capital, como lo son la envidia, la soberbia, avaricia, lujuria, entre otros, los cuales al romper la piñata representa que se han vencido estos pecados. La piñata de 7 picos simboliza los 7 pecados y se supone que cuando uno rompe la piñata pues se libera de todos esos pecados y es una forma así como de liberarse, de sentirse del estrés, de todo el agobio que hay, de momento hasta incluso por lo de la pandemia que estamos de cierta manera como encerrados o aislados. Las piñatas en este local van desde los 40 hasta los 1.500 pesos las más grandes y estas siempre son con la mayor calidad de la zona, donde la recomendación de las personas es la única que habla de la buena elaboración de cada piñata. Y en cuanto a calidad pues hemos sido recomendados y pues eso nos, la recomendación habla por nosotros, así que aquí lo seguimos esperando. Al ritmo de no pierdas el tino, es lo único que resta decir antes de romper una de estas piñatas. Con imágenes de Cecia Lozano, para N3 Guerrero, Jafet Flores.